¿Qué es la Carta de los Derechos Humanos? Las Naciones Unidas, después de terminar la Segunda Guerra Mundial, de lo que tenían que ser los derechos humanos. Desde ese momento, el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad física, más todos los otros derechos que forman parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, son para mí lo que me ha guiado durante todos estos años en la búsqueda de la verdad y de la justicia para las víctimas de la dictadura militar, entre ellos mi padre, Víctor Díaz, detenido en esa visión. Hemos sido testigos en estos últimos dos años de la lucha de los estudiantes por lograr que la educación sea gratuita para todos y donde se han manifestado masivamente a lo largo de Chile por la importancia que tiene la educación desde la edad preescolar hasta la universitaria para cualquier chileno, cosa que eso hoy no sucede. Siento que es muy importante que se pueda lograr lo que los estudiantes piden hoy, la educación gratuita, por el hecho de poder ser mejores en el futuro porque la educación es la base también del ser humano y que tienen que tener derechos como cualquiera independientemente si no tienen un recurso económico para poder acceder a tener una profesión. El otro derecho que siento hoy día también, diría, no he amasallado, pero el tema de los trabajadores, de inequidad que existe, donde hoy día no existe ni siquiera la voluntad del gobierno de querer subir el sueldo a los trabajadores, el sueldo mínimo, que permita vivir dignamente a un obrero que tiene hijos, que tiene que estudiar, que tiene que alimentarse, que tiene que vivir y no veo esa voluntad de poder resolver ese problema enorme porque creo que tanto el derecho a la educación, al trabajo, a la libertad de expresión, no deben ser, no pueden recibir como respuesta la reacción de las fuerzas policiales de nuestro país donde terminan todos siendo detenidos, golpeados, dejados, en circunstancias que esto podría tener una fácil solución en el sentido de que hoy Chile cuenta con los recursos económicos necesarios como para enfrentar todo este problema que hoy día estamos viviendo. Y así uno puede también señalar lo que pasa con el derecho a la salud, que son como las cosas más cercanas, o sea, que atañen directamente al chileo o al chilena. Bueno, después de haber vivido largos 17 años de dictadura militar y haber transcurrido más de 20 años que esta terminó, que vivimos en una transición a la democracia, creo que la existencia del Instituto Nacional de Derecho Humano ha sido un gran aporte porque hasta el momento de la creación del Instituto no había una instancia que se preocupara de poder enfrentar los problemas que atañen a la sociedad en su conjunto, porque aquí ya no es como fue durante la dictadura que existió la vicaría y la solidaridad donde las grandes violaciones de los derechos humanos era lo que hacía el poder evitar una ayuda jurídica y asistencial en la defensa de la vida, de que la persona no continuara siendo torturada al interior de los recitos de detención. Entonces, que hoy día se haya creado el Instituto Nacional de Derecho Humano es importante porque tiene también un enorme desafío por delante de poder contribuir a brindar también esta ayuda que muchos chilenos y chilenas requieren en determinados momentos y que hasta la creación del Instituto no había algo formal que se abocara a recibir todo esto que sucede día a día y que no había antes donde derivar a las personas para que recibieran una atención que pudiera brindarle por lo menos el escuchar, que a veces es tan importante y de poder preocuparse, como hemos visto con el Instituto, esto de los observadores que creo que ha sido muy importante porque también permite que todos sepan que lo que se está denunciando es real y no es que se esté magnificando sino que eso es lo que vive el chileno día a día. ¡Gracias!